Noche, gran noche, sí, ganó Jorge por labor periodística, ganó el programa La Nata Sin Filtro, así que bueno, vamos a seguir haciendo fuerza y cruzando los dedos, quizás llevamos algo más. Y acá tenemos a Calabro Sin Filtro, porque qué polvariedad que levantan todas tus devoluciones, ¿viste? Porque todos hablan, hablan. Y mala, malísima, yo sé que soy dura a veces, pero trato de ser justa, así que bueno, sí. Bueno, yo creo que igual sos una palabra autorizada en el medio también, ¿no? Y me parece que también es un personaje, claramente el que no entiende eso, que es dentro de un programa muchas veces esa malicia es un poquito el condimento. Sí, es lúdico, no tiene una pretensión de ser hiriente ni descalificador. Hay gente que no se lo toma bien, pero bueno, ¿viste? Yo tengo la tranquilidad y conciencia de que trato de ser justa y respetuosa. Aparte hay una dinámica también con Jorge que es genial en el programa y me parece que eso del otro lado la gente se siente como que está tomando mate con ustedes. Obvio, tiene una química bárbara, vos viste lo que es puntos. Pero te cuento una cosa, Marina siempre va a las fuentes, ¿eh? Sí. Doctora. Claro, yo de eso doy fe, yo de eso doy fe. Y hoy que ir a las fuentes no es algo tan común, ¿no? Porque hay tantas personas que hablan por hablar, chequear las fuentes todavía es algo que está bueno hacer en el periodismo, tendría que haber más de eso. Así que bueno, una gran noche. Y se tiene que venir para mí Calabró Sin Filtro. Mirá, te tiene el nombre y todo. Ah, que me gusta Calabró Sin Filtro. Voy a mi representante. Sí, acá. A mí me gusta. Lo podés producir. No importa, ¿no? Vamos a hacer juntas. Marco, Beco y Calabró Sin Filtro. Ahí está. Gracias. Adiós.